Si las promesas son tontas e ingenuas, sin duda alguna que vienen de sacerdotes católicos. Si las promesas son radicales y fundamentalistas, sin duda alguna que vienen de los testigos. Si las promesas son manipuladoras y engañadoras, sin duda alguna que vienen de los argentinos del séptimo día, organización financiera inexpulosa.